Los preparativos finales antes de la gran ofensiva. La munición es depositada en el campo de batalla. Casi cuatro toneladas de tomates. En la sexta edición de la tomatina, celebrada el domingo en Suta Marchand, Colombia, nadie se salvó. Está inspirada en la famosa fiesta de igual nombre, que se celebra todos los años en Buñol, España, desde los años 40. Aquí da sus primeros pasos. Pero ha logrado captar el espíritu de sus pares europeos. Lanzar proyectiles rojos contra todos sin piedad. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!